Amigos del Maya Multimedios, como todos los días, es un gusto saludarlos cada vez que estamos transmitiendo para todos ustedes, informándole de lo que está ocurriendo en Ciudad Valles y en toda la Huasteca Potosina. Me encuentro en la calle Vicente César Azar con la Tolteca, exactamente en la esquina, en donde, pues, bueno, la policía municipal de Ciudad Valles está haciendo su trabajo de, pues, avisarle a toda la gente que está, o que utiliza esta vía, muy importante por cierto, para que excebe precauciones, porque va a estar cerrada, por lo menos, esta cuadra hacia el Guadiana, el campo Guadiana, ya que hay un, están realizando unos trabajos de la DAPA, están conectando drenaje, y por lo tanto, pues, ha quedado cerrada esta vía de comunicación, les decía, bastante importante, en dirección hacia la Alameda Municipal. Así que, pues, tome vías alternas si es parte de su ruta para trasladarse a sus trabajos, o a hacer sus actividades diarias, porque, pues, bueno, esta cuadra está completamente cerrada, y tardará bastante tiempo en volver a abrirse. Se dice que podría, podrían abrirla alrededor de las tres, cuatro de la tarde, lo cual, pues, va a ocasionar que, pues, siga, obviamente, cerrada, y que tenga que todos los automovilistas tomar vías alternas para poder llegar a sus lugares. Así que, tenga bastante cuidado. Estos trabajos de la DAPA, usted sabe, son constantes, abren hoyos por todos lados, y, pues, bueno, generan este tipo de situaciones que también son necesarias. Tome vías alternas, por favor, aquí, sobre la avenida Vicente César Salazar y la calle Toltecas. Por supuesto que le vamos a tener esto y mucho más a partir de las cinco de la tarde, la edición impresa de su periódico. El mañana, como siempre, de verdad, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Pásenla bien. Viene más frío, ¿eh? Un frente frío acecha para el próximo viernes y las temperaturas seguirán bajando. Así que no guarde ni las cobijas, ni las chamarras, aunque huelan a guardado. Pásenla bien. Muy buenos días. Pásenla bien. Muy buenos días.